Chepirán ¿Qué tal amigos? Aquí me habéis pillado jugando a un nuevo juego de kart, basado en Mario Kart, donde Nintendo nos ha presentado un nuevo accesorio. Cuando tú coges un bote cualquiera, metes el Joy-Con dentro de esto y ya tiene un volante con la funcionalidad del giroscopio. Son cosas curiosas. Bueno, vamos a dejar aquí a nuestro amigo. Y hoy vengo con una noticia bastante jugosa, que justo ya mismo conocimos esta noticia. Y es Mario Kart Tour. ¿De qué se trata este Mario Kart Tour? Por aquí vamos a estar viendo, no sé, por aquí, por aquí, por aquí, por un lado de esto. Vamos a estar viendo la imagen, estoy viendo en pantalla, Mario Kart Tour. Bueno, es un juego que va a salir para los dispositivos inteligentes, para los móviles. Vaya, yo tenía esperanza de que fuera a salir un nuevo Mario Kart para Switch. Pero bueno, tendremos que aparcar esa esperanza y esperar un poco más. El juego está confirmado que se lanzará en el próximo año fiscal. O sea, teniendo en cuenta que Nintendo empieza el año fiscal en febrero o a mediados de febrero, pues como muy tarde, en abril del próximo año, tendremos este Mario Kart Tour. Bueno, ya veremos qué tal. ¿Vosotros cómo pensáis? ¿Cómo pensáis qué será este nuevo Mario Kart Tour? Yo he hecho mis apuestas, he hecho mis apuestas, decía cierto alguna. Y bueno, tengo para que he apuntado. Lo primero que pienso es que va a hacer un free to play. ¿Por qué? Porque hemos visto que el negocio de Super Mario Real no fue del todo rentable, ¿verdad? Hemos visto que otros juegos como el Fire Emblem, como Mitomo, y sobre todo como el Pokémon GO, que son juegos free to play. Pues sí que ha tenido al más éxito. Sin el cambio, Super Mario Kart hubo mucha descarga, mucha descarga del juego, pero a la hora de comprar, para mí que no se han gastado mucho el dinerito. Bueno, bueno, bueno. Pues entonces yo pienso que Nintendo en los dispositivos móviles pues va a ir tirando más por ese camino. Luego, al ser un free to play, de alguna manera tiene que ganar bien el Nintendo, ¿no? Entonces yo pienso que va a ser al más puro estilo Animal Crossing de Pocket Camp, ¿no? Este de móviles, que ya el pobre lo tengo un poco abandonado. Pero bueno, tampoco era más puro, ¿eh? ¿Cómo conseguiremos este...? ¿Cómo pagaremos, ¿no? En Mario Kart Tour? Pues supongo que habrá algún estilo de monedas, igual que hay monedas en el Mario Kart a partir a lo largo del circuito. Pues en este caso habrá algunas, pues no hemos conseguido alguna, ¿no? De manera gratuita. Pero si queremos avanzar más y, por ejemplo, desbloquear skins para los cards o nuevas piezas para los cards o algo de eso, pues a poquinar. A comprar monedita con dinero real. La verdad es que el sistema este de comprapiezas o skins y tal, mola bastante. Porque así, si hay muchas piezas y tal, podremos tener unos cards totalmente personalizados y presumir con los amigos diciendo, mira, menudo chasis me he montado aquí, ¿eh? Anda que no. Bueno, luego las carreras supuestamente serán más simples, no creo que vaya a ser tan complejas como un Mario Kart de consolas, ya que estamos viendo últimamente que los juegos de Nintendo para los dispositivos móviles, pues son más bien sencillos, ¿no? Tampoco es algo que tú digas, hostia, que un juego sale 500 horas, ¿no? Bueno, yo tanto a Mitomo como he jugado también al Pokémon GO, al Super Mario Ram, todos esos juegos, ¿vale? Pues he jugado a lo mejor el primer mes como mucho, o un mes y medio, pero luego lo he dejado un poco aparte porque, bueno, teniendo el PC, teniendo Nintendo Switch y aparte que a mí no me gusta demasiado jugar los móviles por el tema táctil y demás, por eso. Lo he dejado un poco apartado. Pero bueno, los móviles están en alta, ¿no? En los juegos y demás, porque a la gente le gusta bastante, y bueno, para hacer una partidita sí está bien, de vez en cuando, pero bueno. Pues eso, creo que va a tener un sistema simple de control, no sé si serán las típicas carreras, o a lo mejor manejamos tal vez un carril miniatura, o eso, un minijuego, no sé, la verdad es que no sé, no me puedo imaginar cómo será un Mario Kart en los móviles, es algo bastante curioso. Pero sí que pienso que si son carreras de toda vida, ¿vale? Con un gráfico más o más simple, pues el control se va a simplificar muchísimo. Ya sea a lo mejor simplemente usando el giroscopio que tiene los móviles, ¿vale? Moviendo el cara a la izquierda a la derecha, o con botones táctiles muy simples de girar cara a la izquierda a la derecha y lanzar, y poco más. A lo mejor no tiene el sistema de derrape, supongo que tendrá que simplificarlo de alguna manera. Es que un móvil, claro, aquí en un móvil no puede meter tantas, tantos botones, y queda muy feo en la pantalla. Yo tenía botones aquí en Mario Kart. No sé, la verdad es que no me puedo imaginar todavía cómo va a ser un Mario Kart en un móvil, la verdad. Porque ya nos sorprendió con Super Mario, ¿vale? Con Super Mario Ram yo en un principio creí que va a ser un poco como Super Mario de la vida, ¿vale? Pero no, aquí en el Mario Ram lo han simplificado. Ya sabéis, Mario va cogiendo automáticamente y tú solamente pulsando la pantallita pues Mario va saltando, ¿vale? Y algo tan simple pues sí que es adictivo, te lleva ahí tu rato jugando y no ves. Y por último, el modo online de este juego. Tampoco creo que va a ser un modo online al uso, en plan carreras online de toda la vida. Ya que yo creo que eso está más enfocado a lo que son las videoconsolas, ¿no? Entonces en este, por ejemplo, puedes hacer a lo mejor con carreras fantasmas, ¿vale? Puedes desafiar a tus amigos, pero de manera un tanto diferente. No en tiempo real, ¿vale? A lo que quiero decir. No para hacer en tiempo real, pero sí que va a poder ver su carro corriendo por el circuito, intentar superarle. Algo así como en online de Animal Crossing Pocket Camp, que tampoco es online en tiempo real, ¿vale? Vosotros estáis viendo el campamento de vuestro amigo, pero no podéis interactuar con él. Entonces pienso que puede ser algo así. Y bueno, ahora vosotros sí tenéis la palabra. ¿Qué pensáis de este Mario Kart Tour? ¿Cómo pensáis que va a ser este juego? No se sabe nada todavía. No sé si lo vamos a grabar en un direct o demás. Pero ya veremos. Espero vuestro comentario. Me encantaría saber qué pensáis de este juego. ¿Cómo puede ser? ¿De qué manera puede innovar Nintendo en el teléfono móvil? Y nada. Que eso. Que ya nos veremos. Seguir informando si sale cualquier noticia sobre este Mario Kart Tour. Que la verdad es muy curioso. Y nada. Voy a seguir grabando porque hay más noticias. Ha salido un montón de noticias estos días. Increíble. Así que nada chicos. Si os ha gustado. Pues un like. Podéis comentar. Podéis suscribiros. La campanita. Para estar al tanto de todos los vídeos. Y ya. Nos vemos en el siguiente. Venga. Un placer. Hasta la próxima. Adiós con el K.